El pánico rondó la noche del jueves al interior del centro comercial Real Plaza Trujillo, donde están ubicados los juegos para niños y adolescentes Mister Joy. Como se aprecia en este video, la joven Ariana Pamela Ángeles Huertas, de 18 años de edad, solo llevaba puesto el arné de seguridad y cayó de una altura aproximada de 9 metros. Se puso arné nada más y subió sin línea de vida cuando el protocolo requiere línea de vida y línea de seguridad. Además de casco, responsabilidad en realidad es del local, del establecimiento. La persona no tiene la obligación de conocer cuál es el protocolo de seguridad. Para eso existe lo que ellos llaman de anfitrión, para que le dé todas las orientaciones. La municipalidad de Trujillo decidió clausurar por 30 días el local. Además, tendrán cinco días para que presenten la documentación respectiva. Sin embargo, el subgerente de Defensa Civil Provincial dio a conocer la falta en que ha incurrido la empresa. La chica que se ha accidentado el día de ayer es una trabajadora del Ministerio. Lo que, según ellos, pensaban que eso sería una justificativa peor todavía. Quiere decir que no existe por parte de los trabajadores una conciencia con relación al nivel de riesgo, al nivel de responsabilidad que se tiene para este tipo de actividad. Lo peor del caso es que Ariana es trabajadora de esos juegos. Definitivamente es un auto inseguro. O sea, el protocolo indica que cuando llega la persona que ellos consideran cliente para iniciar el ascenso a esa plataforma y después lanzarse encima de un saco, de una bolsa, tiene que colocarse el arnés, tiene que colocarse la línea de vida, la línea de seguridad, todo eso. Y que la chica, como ya había subido varias veces, subió sin ese tipo de... Pero el error es de ellos, porque no debería permitirse que nadie suba en esas condiciones. Real Plaza, quien arriende local a Mr. Joy, también ha emitido un comunicado en el que lamenta lo ocurrido con la joven y señala que también decidieron clausurar el local hasta que se esclarezcan las causas del accidente. Para que me sentí seguro, o sea, yo no pienso que... Yo pienso que la verdad es una erigencia también de la joven, porque, o sea, ¿cómo va a subirse sin estando aganchada? O sea, simplemente eso, ¿por qué se tiene que tirar así? Pero yo sí he estado segura, yo me subí un día anterior a ambos juegos y en ambos he estado segura, ¿para qué? En tanto, algunas jovencitas que han visitado esos juegos se pronunciaron. Fui un descuido por parte de la empresa, no proveer la situación, ¿no? Además, a la chica le faltó darse cuenta, pues le faltaba la soda que sujetara al arnés. Pero también descuido el descuido, ¿no? Obviamente.